TV Gracia presenta El Flash Informativo del Momento Este es un Flash Informativo del Gobierno de Dios. Seguimos denunciando los crímenes de toda organización religiosa sin excepción y exigimos a las autoridades judiciales que condenen estos actos como es debido. La monja Kumiko Kosaka, cómplice de los curas en el Instituto Próboro en Argentina, era la representación femenina del infierno en el Centro de Estudios de Luján de Cuyo. Kosaka acudió al Próboro hace 10 años y vivió allí hasta el 2013. Una vez que estalló el escándalo por el que quedaron presos los sacerdotes Nicola Corradi, Horacio Corbacho, el celador Luis Ojeda, el monaguillo Jorge Bordón y el jardinero Armando Gómez, La figura de Kosaka parecía representar un papel secundario en la terrible historia. Sin embargo, esta dio un vuelco a inicios de marzo cuando se amplió la declaración de una de las chicas abusadas en el instituto. Fue entonces cuando se destapó la pesadilla por la que la monja Nipona hacía pasar a los alumnos del colegio. Según lo que contaron las víctimas, fue partícipe de los hechos más aberrantes que se registraron en el lugar, afirmó Carlos Lombardi, el abogado civil de varias víctimas del caso. El testimonio que disparó el infierno de la monja fue el de una joven que aseguró haber sido violada por varios sacerdotes a sus 5 años y que afirmó que la propia Kosaka era la encargada de ponerle los pañales a ella y a otros alumnos abusados para intentar así disimular los sangrados. Surgieron entonces nuevos testimonios sobre las aberraciones. Cuando mi hijo vio su rostro en la televisión, comenzó a golpearse la cara. Allí le contó a su padre que le había golpeado y había hecho lo mismo con otros chicos, afirmó la madre de una de las víctimas. Era tan siniestra que esta mujer era la encargada de seleccionar y entregar a los alumnos más débiles a esos curas para que cometieran los abusos, describió Lombardi. Según los abogados de las víctimas, la japonesa era responsable de tantear la resistencia de los niños mediante golpes y así poder identificar a los más sumisos. Tanto los abogados de las víctimas como el propio fiscal criticaron la falta de ayuda de los representantes de la Iglesia Argentina para poder dar con la mujer mientras se encontraba prófuga. El arzobispado de Mendoza no hizo nada para que la pudiéramos encontrar antes, pero la cosa va más allá. La comisión que envió el Vaticano y el Papa Francisco para investigar el caso también sabía dónde estaba escondida y no nos ayudó en nada. Ninguna monja puede salir de la provincia sin permiso de la Madre Superiora. ¿Cómo no iban a saber que ella se encontraba en la provincia de Buenos Aires? Sequejo Lombardi. En Cubridores. Jesucristo Hombre nos ha enseñado que todas las organizaciones mundiales existentes están en apostasía, pues su doctrina es una doctrina que ya caducó, la doctrina de la circuncisión. Para más información visite nuestra página crímenesdelareligion.com o escríbanos a crímenesdelareligion.com. Bendecidos. Volveremos en cualquier momento, aquí en TV Gracia, rumbo al gran cambio mundial.